En nuestra siguiente cápsula vamos a conocer un poco sobre cómo podemos tener una buena salud mental. Es el estado de equilibrio que debe de existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social. Influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante todo momento de estrés. La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad. Te mencionaré algunas de las cosas que debemos poner en práctica para mantener una buena salud mental. ¿Disminuye el estrés? El estrés es un factor agravemente en muchas enfermedades, incluidas las cardiovasculares. Para aprender a manejarlo y reducirlo, puedes practicar la meditación, la respiración profunda o el yoga. Comer sano. Una dieta saludable permite que su cerebro funcione de manera óptima y evita la fatiga. Confía en ti mismo. Empieza por reconocer tus cualidades, felicitarse a ti mismo, estar orgulloso de lo que has logrado y sobre todo, ser amable contigo mismo. Haz ejercicio con regularidad. Así como comer sano, el ejercicio te mantendrá en forma. Además, el deporte es bueno para tu cuerpo y tu corazón. Duerme lo suficiente. El sueño está lleno de beneficios para el cuerpo. Para un adulto es recomendable dormir entre 7 y 9 horas. Date un poco de tiempo para ti mismo, así encontrarás las cosas que más te gustan hacer y cómo divertirte. La risa es la mejor medicina, te anima y reduce el estrés. Mantiene relaciones. Rújate de gente que te entienda, que te haga reír y con la que te sientas seguro. Tendrá un efecto beneficioso en tu salud emocional y mental. Concéntrate en lo positivo y aléjate de todo lo negativo. Desarrolla tus objetivos. Así que ya lo sabes, a poner en práctica todos estos elementos que son tan sencillos para tener una buena salud mental. Síguenos para más cápsulas como estas en nuestras redes sociales.